¡Adiós! 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 Empezamos el día, vuelo al feriado para los capitalinos, ¿verdad? Y en algunos lugares también hay ferias interesantes en el interior de la República, pero mañana vamos a estar en vivo aquí acompañándolos, pero no hablemos de mañana, hablemos de hoy, del día que estamos viviendo, de la etapa que hoy nos toca empezar. Así que con mucho ánimo y mucha energía le decimos buenos días. Arranca la segunda parte de Viva la Mañana, 8 de la mañana, con 10 minutos. Besos y abrazos para usted que está del otro lado. Me encantó eso, es que hay que vivir el aquí, el ahora. Este es el momento que tenemos, así que lo tenemos que disfrutar. Hay que aprovechar al máximo la mejor gente con la que se pueda rodear, es con la que está usted compartiendo este momento. Y luego vendrán otras anécdotas muy lindas que empezará a escribir en su libro. Mientras tanto, disfrute entonces de nuestra compañía como nosotros disfrutamos de la suya del otro lado. Precisamente, y este mañana aprendamos a ver quizá detrás de esos disfraces, porque hay posibilidades, tantas posibilidades que muchas veces se disfrazan de dificultades en nuestra vida, ¿verdad? Pero hay que empezar a ver detrás de eso y encontrar esas oportunidades, esas posibilidades para ser mejores personas. O ver las oportunidades, a veces como la piñata que yo les digo, era que agarramos el palo de la piñata y la reventamos hasta que sale la fruta o sale el dulce. Así que hay que subir a riñatear. Ay, dale, dale, como dicen los niños. Bueno, mañana vamos a estar, la gente va a disfrutar en casa, tenemos un programa muy bonito, porque viene esta obra que está haciendo furor en Guatemala, Mamma Mía, que ya este fin de semana, por supuesto, se despide, pero vienen a mostrarnos otra vez parte de este gran show. Y además vamos a tener otra serie de cositas muy interesantes, vamos a jugar qué tanto conocemos nuestra ciudad capital. Usted también va a participar, así que no se lo pierda. Vamos a comer delicias de la gastronomía guatemalteca. Así que hay de todo para compartir mañana muy tempranito aquí. Pero vamos a empezar con noticias positivas. Noticias positivas, usted está hablando de libros hace un momento. ¿Tienen chance de ir al Parque Centenario en estos días? Hasta el domingo, por ejemplo. Pues en el Parque Centenario hay otra feria de libros. Acá hay terminar Filguas, ¿se acuerdan? Hay otra feria ahora como más, ¿cómo les digo? Libros usaditos, ok. Pueden llegar a leer gratuitamente, vamos a leer un libro y dejarlo ahí. O sea, no pasa nada en la feria que está en el Parque Centenario. Vamos, vamos. Nuevamente los guatemaltecos que vivimos o visitamos la ciudad de Guatemala o cualquier persona tiene la oportunidad de encontrarnos con la cultura y el fascinante mundo de las letras. Hay una feria de libros a la que todos estamos invitados. Hasta el próximo domingo 18 de agosto estará abierta esta feria en el Parque Centenario a un costado de la Plaza de la Constitución, o Parque Central, debido a su ubicación y el ingreso a la feria no tendrá ningún costo. Estará abierta de 8 de la mañana a 7 de la noche. El evento, en el que participan 25 expositores, es organizado por la Asociación de Lidreros de Guatemala, a Asligua. Es un espacio en donde usted y toda su familia podrán entretenerse pintando, jugando ajedrez o en el café literario, leyendo libros sin gastar un solo centavo. Esta feria de libros nos espera en el Parque Centenario. ¿Qué tal? Fanáticos de la ajedrez, se me pueden llegar a jugar. Es ahí donde está la concha acústica, no es el Parque Central, es el otro. ¿Le gusta jugar ajedrez? La verdad es que no puedo. Yo no he podido. No sé cómo. Es como, bueno, hay que tener, yo soy impasible. Me da, me da, me da. Me da, me da. Yo de chiquita jugaba, de hecho, llevaba una clase especial así donde nos unían en campeonatos de ajedrez. Nunca llegué tan lejos porque no me dio mucho. Pero mi papá es fanático y mi papá fue el que me enseñó a jugar ajedrez. Porque somos diestros, no usamos el hemisferio. No, pero yo ni siquiera. La verdad es que nunca me he tomado la molestia que me lo expliquen a profundidad porque no sé jugar ajedrez. Pero independientemente de aprender a mover las piezas, que eso no es lo más complicado, es la estrategia para saber cómo moverlas. Eso es complicado. Claro, adelantarte las movidas del otro. Sí, eso es complicado con las damas chinas. El famoso jaque mate. Bueno, y damas yo no sé si es igual. Bueno, pues eso es muy fácil. Pero bueno, ni modo. Señoras y señores, aquí tenemos el tomate relleno a esta hora de la mañana. Que era buenísimo. Gentileza de Annabelle. ¡Yuhuuu! Sí, buenos días. Qué buen tomate. Es una opción diferente. Es una ensaladita que tiene huevo duro, tiene pepino, tiene cebollita morada encurtida así con agua y sal para que se le quite el sabor fuerte. Muy bien. Por supuesto, la hemos aderezado con la deliciosa mayonesa Annabelle, olivelli de Annabelle es la cosa. Así que la teníamos ahí un poquito rezagada, pero ahorita la hemos puesto para darle ese toque a aceite de oliva rico para la ensaladita. Obviamente el tomate también se lo pueden comer porque está delicioso, es ahorita la temporada de los tomates, estos así manzanos que le llamamos. Y pues obviamente con los deliciosos productos de Annabelle tenemos una rica ensalada para el día de hoy. Bueno, tiene quesito parmesano, tiene quesito parmesano encima, si se fijaron. Muchas gracias, muy amable, muy rico. Bueno chicos, disfruten su ensaladita. Nos vemos mañana, buenos días. Gracias Jaime. Se hace fácil eso, ¿verdad? Seguro. Y ahí el tomatito, no hay ningún problema, huevito picado. Y uno puede rellenar con lo que quiera el tomate, puede mezclar con esa mayonesa deliciosa, atún, pollito picado, arroz, por ejemplo. Hay muchas combinaciones interesantes que se pueden hacer con esto, ¿verdad? Totalmente, con carnita molida. Me encanta, me encanta, no, con carne molida, el tomate, pero, 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 pero fría, horneado. ¿Y cómo lo hace? El otro día en el hospital, estaba, mi hijo está en el hospital, yo vengo a contar la historia. Está bien. Le pasaron en su cena un tomate así como al vapor, pero así el tomatito entero, delicioso, la verdad, y no me gustaría tan simple. ¿Y le gustó a ella o no? Yo me lo paré comiendo. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo puede suceder? Sí, 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 daba pena porque entraban aquí, está la cena de la niña y digo, ah, gracias, ahorita se la doy, y va así. Buena, esa madre, esa madre. Estaba inapetente. Está muy bien. Bueno, vamos a ponernos en forma mientras nosotros vamos comiendo nuestro tomatito relleno, gracias a Anabeli, un abrazo grande a toda la gran familia de Anabeli que siempre nos acompaña todos los días y vamos ahora entonces a realizar el ejercicio necesario para estar fuertes, señores y señores. Sude, sude. Buenos días, amigos de Viva la Mañana. Qué bueno que están ya listos para hacer ejercicio. Yo estoy lista para hacer hoy trabajo de brazos, pecho y espalda. Vamos a trabajar en tres segmentos diferentes en los que vamos a ir sectorizando los músculos. Hoy vamos a trabajar bíceps y tríceps a un estilo muy particular que es el estilo de la plancha o de la lagartija. Antes quiero agradecer a Civeta que siempre me hace lucir linda, fresca y diferente y ante todo muy cómoda para hacer mis sesiones de ejercicio. Entonces, vamos a ir descentralizando la cadera en vez de llevarla justo sobre las rodillas, llévesela un poquitín adelante. Siente como realmente la tensión se va hacia los oblicuos, hacia el abdomen. Entonces, bien puesta las manos en el suelo, llévese un poquito la cadera al frente y si quiere crear tensión, levante la punta de los pies del suelo. Con esto tiene suficiente. Lo que vamos a hacer es presionar los brazos contra el torso y llevar los codos hacia arriba. Un pequeño impulso es suficiente. Muy bien. Y otra vez, hacia abajo y arriba. Lo que estamos trabajando es el tríceps. Note como realmente el músculo del tríceps se contrae. Llévese el ombligo hacia adentro que es muy importante. Evite que cualquier órgano interno caiga al suelo. Vamos abajo. Inhale cuando desciende y exhale cuando sube. Una vez más, no necesita irse hasta el suelo o crear demasiada tensión. Con esto es suficiente. Quédese ahí tres segundos presionando el tríceps. Rote los hombros atrás y lleve el ombligo adentro. Dos, tres y regrese. Perfecto. Para extender sus tríceps, lleve los glúteos hacia los talones. Si es posible con sus piernas separadas, hágalo de esta manera, llevando el torso en medio de los muslos y extendiendo. Inhale y exhale en esta postura. Vuelva al frente. Y ahora voy a crear una modificación diferente. Esta crea un poquito más de tensión. Coloque la punta de los pies en el suelo y presione los talones hacia atrás. Tense las piernas y lleves el ombligo adentro. Rote los hombros atrás. Yo siempre digo que vamos a imaginar que tenemos un tríceps en el ombligo y el otro en la boca del estómago. Esos tríceps para los carros. Bueno, y entonces de esa manera me siento un poco más firme, más segura. Flexione de nuevo a una media plancha, llevando los tríceps bien tensos hacia abajo. Y luego arriba. Exhala cuando se eleva. Una vez más, abajo. Inhale y exhale. Y de nuevo, enfoque siempre los talones atrás. Eso nos da un poquito más de estabilidad. Levántese. Y esta vez puede levantar la cadera en perro con cara hacia abajo al estilo de yoga. Presione. Mantenga siempre el ombligo adentro y extienda sus brazos. Inhale. Y exhale. Llévese las rodillas al suelo. Y con esto, tenemos para realmente trabajar los tríceps, que son los músculos de atrás que dicen adiós junto con nuestra mano de vez en cuando. Hasta la próxima. Namaste. Namaste. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá nosotros estamos hablando. Está buenísimo. Muy rico. Nada más tomate. Como debe ser. Nada más lechuga. Nada más tomate. Vieron que hay nomás. Hay nomás. Hay nomás. Hay nomos. Y hay nombres muy particulares que muchos desean ponerles a sus hijos. Pero en este caso la justicia se interpuso porque una mamá quiso ponerle Mesías a un niño. Y esta jueza dijo no. Mesías hubo uno solo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Claro, ya este tema ya está rozando un poco lo que dicen muchos, un tema que es netamente de una religión. Pero una jueza de Estados Unidos de Tennessee obligó a sus padres a cambiar el nombre de su hijo. Le habían puesto Mesías. E dijo, solo existe un Mesías. Entonces lo vamos a cambiar. Mesáea, como se dice en algunos lugares. La jueza expresó que la palabra Mesías es un título y es un título que solo ha llevado una persona y esta persona es Jesucristo. Los padres de Lebe, que tiene siete meses, ya había sido llamado inicialmente. Mesías de Dyson Martín. Acudieron a un tribunal porque no se ponían de acuerdo sobre el apellido que debía llevar el niño. La jueza resolvió que el menor llevara el apellido de los dos progenitores, pero dijo que su nombre pasaría a ser Martín, ya no Mesías. La jueza explicó que es la primera vez que ordena un cambio de nombre. En su opinión, esta es la mejor decisión para el niño porque podría ofender a alguien en un condado donde hay muchos cristianos. O sea, no lo hizo por ella. Ella dijo, no le vamos a poner Mesías cuando indudablemente hay mucha gente que se puede sentir como atacada. Así lo pensó la jueza, ¿verdad? La madre de Lebe confesó de estar desbastada por la decisión porque dice que la va a pelar. Oye, al niño lo escogieron con mucho nombre, con mucho cariño, no por cuestiones religiosas y que el niño está acostumbrado a que le digan. No le puedo poner el nombre que no sea. Sí, yo no estoy de acuerdo con esta cosa. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Cómo mezclar? O sea, entiendo, religión, pero... Y eso es montonio, es montonio, es montonio, es montonio, es montonio, es montonio, es montonio. Jesús María. Me parece que podría llegar, sí, tal vez... De hecho, hay otra forma en que le llamaban a Cristo, que era Emanuel, ¿te acordás? Emanuel también es muy común, muy común, o... Pero en Estados Unidos este tema de religión es como muy delicado, ¿verdad? Inclusive el hacer quizá alguna oración en el colegio, también recordemos el juramento que se hace en los colegios y le quitan la palabra a Dios, porque mucha gente alega que porque se mezcla la religión con la educación, bueno, o sea, el tema es complicado, pero no estoy de acuerdo para mí. Además, el nombre Cristo existe. Sí existe. El nombre Cristo, muchas personas, digo, un famosísimo personaje español, Ángel Cristo, que todos lo deben recordar, bueno, personas ya de hace muchos años deben recordar Ángel Cristo, este famoso formador, indudablemente... ¿Y el jugador aquel? ¿Es un nombre? Stojkov. Se llamaba Cristo. Cristo, y Cristo, y Cristo también era como... Si piensan que Mesías es un título, y Cristo también era... Exacto. Era como, bueno, dentro del concepto religioso, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Hay cristiano también, por ejemplo. Cristiano también. Es una manera de conservar a la persona también. Hay gente que pone, por ejemplo, Carmen de María, por ejemplo, porque es para la Virgen, o sea, es como una dedicatoria, pero... Bueno, está bien. Bueno, la decisión, no sé. Vamos a ver qué pasa, vamos a dar pendiente de esa apelación. Ya la apelaron bastante a la jueza. Sí, cuando salieron... Y a la mamá le va a apelar también. Estuvieron pelando a la jueza todo el tiempo. Bueno, bueno, ahorita nos vamos con más, al mundo del espectáculo, ¿qué les parece? Perfecto. Hablando de mujeres que se conservan bien y todo, bueno, a los 38 años cualquiera está bien, ¿verdad? ¿Sí oye? ¿O no? No, 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 no. He visto algunas rodadas paches, ¿verdad? A los... Depende menos. A cuánto te ha tratado la vida, ¿eh? Exactamente. Pues Charlize Theron que fue 38, yo pensé que Charlize tenía más, en realidad. ¿38? Y celebró en bikini, miren, está re bien. Está guapita. A mí se me hace la actriz de Hollywood, bueno... Más linda. Más linda. Más completa, porque hay algunas que son perfectas de cara, pero esta es como... Es que es perfecta de cara. El comercial que hizo para la marca famosa, la pasarela, es perfecta. De Dios, sí, increíble. Perfecta. Bueno, pues cumplió 38 años y para celebrarlo se tomó unas merecidas vacaciones en Hawái, donde se le vio disfrutar de las playas con un espectacular bikini que la hizo ver muy sexy. La estrella de Mad Max estuvo acompañada de su adorable hijo de 17 meses, Jackson, con quien estuvo jugando en las olas y también haciendo un poco de snorkeling en el resort, donde estuvieron alojándose. El famoso entrenador de Ferón dice que su impresionante figura se conserva gracias a la dedicación en una exigente rutina de ejercicio centrada en ballet. Muy bien. Por eso también están estilizadas, ¿verdad? Tienen un cuerpo muy estilizado. Como elongado. El tag, la mafer. La mafer Brenner, ¿verdad?